Música Hey que tal amigos de youtube Bienvenidos a un nuevo video Bueno pues les traigo otro pequeño tutorial Vamos a curarles a enseñar A cambiar su patrón de bloqueo Estos pequeños Circulitos que se ven aquí Los vamos a cambiar Por imágenes o iconos Y bueno vamos a empezar Los requisitos es Ser usuario root Tener root explorer Tener la galería kickpeak Y foto editor Estas aplicaciones se las dejaré en la descripción del video Y bueno vamos de lleno con el ruto Entraremos a root explorer Iremos a cutspack Framework Seleccionamos framework Y le damos en extraer todo Esperamos a que se extraiga Nuestro framework Puede ser algo tardado Pero no se desespere Ya que termino le vamos a dar en ir a extracción Entramos a framework Res Y vamos a la carpeta Dragoable mdpi Aquí Y aquí vamos a cambiar Los iconos O más bien las imágenes Que dicen Esta va a ser la primera Vtn-code-look-default Esta imagen Es la que vemos En el patrón de bloqueo Cuando no apretamos nada Es decir En default Y la que dice Vtn-code-look-touched Es el circulito Que en vez de blanco Se pone en azul Cuando lo apretamos Esas son las imágenes Que vamos a cambiar Y bueno Yo ya tengo Ahí unas imágenes Unos iconos Que bajé de google Que me gustaron En cuanto a las medidas Mis iconos Son de 88x88 Pero yo no les recomiendo Que sean tan grandes Porque se ven feos Y también les recomiendo Que sean iconos Ya que Si son cualquier imagen Pues se puede ver feo Pero bueno Eso ya depende de su gusto Lo primero que vamos a hacer Es copiar este nombre Vtn-code-look-default Lo copiamos Y nos vamos A la imagen Que queremos reemplazar En mi caso es esta Y la renombramos Borramos este nombre Y pegamos el que Anteriormente copiamos Bueno Ahí ya se cambió Y ahora Vamos a Cambiar al siguiente icono Vamos a Igual a Dragoable-mdpi Y ahora Vamos a Cambiar O a copiar El nombre De Vtn-code-look-docht Le damos Renombrar Y copiamos El nombre Lo copiamos Otra vez Nos vamos A la imagen Que queremos poner En mi caso Es esta Borramos Este nombre Y pegamos El que copiamos Y listo amigos Ya están Los dos iconos Con sus nombres Ahora lo que vamos a hacer Es Elegir Las imágenes Que queremos reemplazar Le vamos a dar Mover o copiar Como ustedes quieran Yo le voy a dar copiar Vamos a ir a Framework Res Y los pegamos En la carpeta Dragoable-mdpi Las pegamos Marcamos esta casilla Y damos Reemplazar Ahora verificamos Que se hayan Reemplazado Correctamente Y como podemos ver Ahí están Y bueno Como pueden ver Mis iconos miden 80x80 Ahí es cosa De que ustedes Los ponen más grandes O los ponen más chicos Ahí es su gusto Pero bueno Ya después de que Hayamos hecho esto Lo que vamos a hacer Bueno Antes Si ustedes quieren cambiar Estos círculos Que son verdes Y los rojos Se tienen que Cambiar Estas imágenes Estas imágenes Son las que tienen que Cambiar ustedes Y al igual Como lo hicieron Con los otros Ustedes Estos Los pueden cambiar De color Con ayuda de Fotoeditor O los pueden Poner Transparentes Pero bueno Yo se los voy a Dejar así Nos vamos a ir Hacia atrás Vamos a seleccionar Framework Y vamos a darle En comprimir Como zip Ahora esperamos A que se comprima Nuestro framework Y bien ya que Terminó Vamos a darle En ir a zip Seleccionamos Seleccionamos Framework Damos en Renombrar Y borramos Zip Y ponemos APK Así debe de estar Le damos en Aceptar Y listo Ahora Lo movemos A Cutspack Ahí la pegamos Volvemos a Seleccionar Framework Y damos Los permisos Así deben de estar Las palomitas Marcadas Vamos en Aceptar Y por último Volvemos a mover A la carpeta Framework Ponemos Pegar ¿Deseas Sobreescribirlo? Sí Y bueno Ya terminamos Amigos Ahora lo que Ustedes tendrán Que hacer Será Irse a Ajustes Seguridad Cambiar Bloqueo De pantalla Y como pueden Ver Ya cambió Ya cambió El bloqueo De pantalla Y bueno Amigos Espero que les haya gustado El video Sigue dejando Tus peticiones Y comentarios Sigue me dando Like A mis videos Y bueno Hasta la próxima Soy Sleepgot Suscríbete Otra cosa Si no les aparece El cambio Luego Luego Aquí Lo que tienen que hacer Es reiniciar Su celular Y ya Desaparecerá Normal Hasta la próxima Espero y les sirva Adiós Gracias por ver el video Gracias por ver el video